La fe puede llevar a muchas cosas Y con 30 años de experiencia en el arte culinario polaco Y muchos más en el mexicano Reconoce que aquel 6 de mayo de 1990 cambió su vida Con el hecho de haber tenido un acercamiento con el papa Quien reconoció y halagó los platillos preparados por Benjamín Aquella ocasión que él venía de... Había estado en Chalco Nosotros lo esperábamos ahí en la nunciatura Preparamos la comida y ahí lo esperamos para atenderlo Cuando ya terminaron de comer Entonces llega el dueño del restaurante que estaba ahí presente Y nos invitó Dice, ¿saben qué? Pasen, dice, porque su santidad los va a recibir Y pueden pasar a saludarlo No, pues entonces ya sentimos... Bueno, yo menos sentí esa gran emoción De ir a estar cerca de él Nos saludó Dio la bendición Después nos regaló un rosario Un medallón con su imagen Y un llavero Eso fue lo que nos dio cada uno de los que estuvimos ahí El chef del restaurante El Rincón Polaco Recuerda aún con pena el día en que falleció Juan Pablo II Cuya imagen la tiene en un altar de su hogar Junto con otras como la de Cristo Y cuando ya supimos el final Sentí desde los pies hasta todo el cuerpo Como un hormiguelo común Algo así que... Pues como cuando un familiar se va, ¿no? Benjamín Ibañez Quien aplaude la beatificación de Juan Pablo II Le agradece todo lo que le ha brindado Ahí está la fortaleza yo creo que nos da Y sí me ha encomendado, ¿cómo no? Estoy convencido de que al tener una creencia Y tener fe en la creencia Nos fortalece Con imágenes de Víctor Figueroa E información de Julián Sánchez El Universal TV